Hola, mi nombre es Héctor y este es mi canal, donde subo videos tutoriales sobre Aster Effects, Illustrator, Photoshop y algunos del HP 50G para ingenieros como yo. Aquí aprenderás técnicas, trucos, efectos de fotografías, animaciones, efectos visuales y más, de una manera fácil y rápida con muchos tutoriales, los cuales no tienen precio. También encontrarás más inspiración y nuevas ideas con los cortos videos de Speed Art. Todos los martes hay un video nuevo, así que no esperes más y suscríbete ya a mi canal y empieza a disfrutar de todos los videos que hay para ti.